Me encanta correr. ¿Por qué corro? No lo sé. No soy psicólogo. Shaul Adani es corredor. Correr es el motor de subida. Esta vez serán 120 kilómetros en cuatro días en una enorme marcha popular en Países Bajos. Que este israelí conserve aún su vida se debe a muchos golpes de suerte, ya que en los momentos cruciales no se quedó quieto, sino que salió corriendo. Miren cuántos van por detrás. Unos 50.000 participantes para los cuatro días de la Cuádruple Marcha Internacional de Nimega, poco antes de comenzar, 6 de la mañana. Los tiempos en los que corría 50 kilómetros pasaron. Mi rodilla. Mis rodillas también están maltrechas, pero no tengo otras. Cuatro días de carrera que aquí no son cuestión de edad. Tengo 81 años. Apenas soy un niño. El canadiense también tiene que confesar. ¿Y usted qué edad tiene? 66. Sí, es un bebito. Gracias. Es muy veloz. Enseguida corrió 30 kilómetros. Pero Shaul Ladani tiene que detenerse. Orden policial. Con esta Ladani ya ha venido 23 veces a Nimega. Hasta la fecha ha corrido cientos de certámenes por todo el mundo. Y en todos ha hecho amigos. Hola, ¿cómo le va? Eh, ¿cómo le va? Bien, gracias. ¿Estuvo en el Schleswig-Wiebock? Sí. Es alemán y muy bueno en los 50 kilómetros. Pero el récord del mundo de las 50 millas marchas sigue siendo de Shaul Ladani. Sorry. Thank you. Sorry. Thank you. Sorry. Estos, por así decir, paseitos, son para él demasiado lentos. Él necesita un ritmo intenso al correr. Good morning. En las carreras normales no suele haber queso en el recorrido. Pero en la cuádruple marcha internacional de Nimega coexisten una competencia deportiva y una fiesta popular. Y también un ejercicio militar. Esa fue la idea original hace más de un siglo. Entre tanta fauna de tan diverso pelaje se encuentran también militares en una misión algo difusa. ¿Y qué hace aquí el récord mundial Shaul Ladani? Porque soy un corredor loco. Vivo para correr. Y esta es la mayor carrera carnaval del mundo. El paisaje no es muy prolijo. Una vaca a la derecha, otra a la izquierda, agua aquí, agua allá. Por paisaje prefiere correr en los Alpes. Allí, donde corre, su fama lo precede. Pero casi nadie conoce la historia detrás de sus éxitos deportivos. Hijo de una familia judía sobrevivió al holocausto. Le interesa mucho todo lo que tenga que ver con ello. Entre carrera y carrera siempre tiene tiempo de visitar algún anticuario. ¿Tiene artículos judíos? La familia Ladani vivía en Belgrado y huyó a Budapest ante los nazis. Pero también allí llegaron las tropas alemanas. Cientos de miles de judíos fueron transportados a campos de concentración y exterminados en breve. Entre ellos, muchos parientes de Shaul Ladani. Él y sus padres fueron llamados a formar parte de un programa de intercambio en Suiza. Judíos por camiones. Y los confinaron en el campo de concentración de Bergen-Belsen. El intercambio nunca se produjo, pero Shaul Ladani tuvo suerte al ser de las pocas personas que pudieron huir y refugiarse en Suiza. Es un libro de las juventudes hitlerianas, un original. No estoy interesado. Shaul Ladani se acuerda del campo de concentración todos los días. Entre las vallas había un cercado normal y otro cercado eléctrico. Ahí crecía una tomatera. Salieron los tomates, primero verdes, y luego se pusieron rojos y crecían más y más. Estaban maduros y los ojos se me salían de las órbitas. Quería agarrarlos, pero eran inalcanzables. Pasaba un hambre terrible. La mayoría de los corredores en este pabellón deportivo que funciona como albergue no tienen ni idea de la trayectoria de Ladani. Tras la guerra hizo en Israel dos carreras, ingeniero y deportista. Y fue seleccionado para los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972. Cuando terroristas palestinos atacaron a los atletas israelíes, Shaul Ladani se salvó por muy poco, pues estaba en el único apartamento donde no entraron los terroristas y pudo escapar en el momento justo. ¿Y por qué eligió Ladani correr? ¿Acaso corre por su vida? La verdad es que él no comparte aquella afirmación que una vez hiciera otro superviviente del holocausto. Puede que el holocausto me motivara a tener éxito. Tenerlo en todo lo que me propongo. Que quiero demostrar que da igual lo que pase, pues al final tendré éxito. Eso es lo que dijo este hombre. Si fue así o no. En todo caso habla por él mismo. Si es también mi caso, no lo sé. No soy psicólogo y me da igual. Hago lo que me gusta. Hola. Buenos días. Bien, descansado. La plácida charla no puede ocultar la realidad. Shaul Ladani avanza lentamente en cada jornada. Salí tarde y no pude avanzar. Es imposible de mover. El recorrido sale de la ciudad y es al llegar al campo cuando la carrera se convierte en una fiesta. A la Dani le encanta esto. Al menos no solo hay vacas a diestro y siniestro. A pesar del alboroto, sin entrenamiento no se llega a nada. Shaul Adani desarrolló hace años un método para evitar el sol ardiente de Israel. Entrené mucho en casa, en mi apartamento. Abrí las puertas y quité las alfombras. Logré un recorrido de casi 30 metros. Y cada 15 minutos cambiaba el sentido. El último día de los cuatro de marcha es el más divertido. Las bandas de música acompañan a los exhaustos participantes. Shaul Adani logró realizar las cuatro jornadas de Nimega. Ya van 23 veces. ¿Cómo está? Al llegar a la meta, Shaul Adani busca la sombra. Come dátiles para recuperar azúcar y reflexiona sobre la vida. Cierto es que el día tiene 24 horas. No puedo añadirle más. Pero me da tiempo a cumplir mis objetivos. Porque no pierdo el tiempo con cosas que no me interesan. Por ejemplo, ir al restaurante. Nunca voy a restaurantes. Odio esperar la comida y todo eso. Es una alegría para los 50.000 corredores el llegar a la meta. Para Shaul Adani eso es relativo. Su gran alegría la vivió con solo ocho años de edad. Que sobreviviera el holocausto no se debe a un golpe de suerte. Sino a una serie de afortunados acontecimientos. Treinta de mis más cercanos parientes murieron en el holocausto. Mis abuelos, tíos, tías, primos, etc. ¿Qué les supone hoy un nuevo éxito en una carrera? Solo es un número. La medalla me la darán en dos años cuando haya corrido la vigésima quinta. Ahora está parado, quieto, pero Shaul Adani seguirá corriendo, siempre adelante. ¡Suscríbete al canal!